Bueno, Sal, lo primero, muchas gracias por estar aquí en 101 Televisión. Lo primero que quiero preguntarte, eliminación en la Europa League, bajáis a la conferencia, empate ante la Real con buenas sensaciones, ¿cómo estáis, Jarmín? Bueno, el equipo después de la eliminación contra el Rangers sí que es cierto que no nos esperábamos ni nosotros ni la afición y bueno, ha sido muy difícil de tomar, pero teníamos el partido de la Real ya el domingo y teníamos que levantarnos porque no podíamos dejar que también nos pasara factura en liga y bueno, yo creo que el domingo con todo lo que pasó, aparte de la eliminación, que no pudimos viajar aficionados, yo creo que el equipo hizo un muy buen partido, sacamos un punto en un estadio en el que es muy complicado y yo creo que si no hubiésemos llevado a los tres no hubiera pasado nada. Fíjate que seguramente al principio de liga el calendario recibe uno al Girona y hombre, piensa que va a ser un partido siempre complicado, pero no que va a venir el líder como viene. ¿Da miedo cómo viene este Girona ahora viendo los resultados que tiene o es una motivación extra? Bueno, yo creo que miedo nunca tienes cuando vas contra un rival y bueno, sí que es cierto que el Girona está en un momento espectacular y bueno, yo personalmente lo afronto con motivación y yo creo que el resto de la plantilla también, al final venir al Villamarín es un reto para todos los equipos que vienen, ya lo hemos visto, el Madrid viene aquí, empatamos e hicimos un al mismo partido, yo creo que todo equipo que viene aquí sabe lo que se va a encontrar, un partido duro con la afición apoyando y este no será menos. ¿Cuál fue la sensación en el vestuario después de ese palo en la Europa League? ¿Cómo estaban? ¿Qué se dijo allí? Bueno, todos estábamos abatidos, al final teníamos la oportunidad encima en casa de poder clasificar tanto primero como segundo y no poder conseguirlo fue muy duro, no había palabras para poder describir la sensación que teníamos todos, muy tristes, enfadados también con nosotros mismos, pero como te he dicho antes teníamos que levantarnos, eran momentos duros pero sabíamos que teníamos que seguir, teníamos la liga el domingo y ahora tenemos otra nueva competición como es la Conference que afrontamos con mucha ilusión. Por eso quería preguntarte, porque tú sabes además, pero no sé si desde el día siguiente ya de caer a la Conference, el objetivo es lo máximo en la competición, el objetivo es ganarla y sentir que sois capaces. Totalmente, al final cuando jugamos una competición siempre queremos aspirar a lo máximo, tomamos la Conference con muchísima ilusión, queremos hacer algo bonito en Europa y ojalá podamos conseguir el título, no se sabe, pero partido a partido empezamos ya con el dínamo y daremos todo para hacerlo mejor. Otros años, incluso los dos últimos, se hablaba mucho de la Champions, este año es verdad que como está el Girona parece más difícil, pero ¿veis vosotros imposible la Champions por eso? Porque como está el Girona, porque ya sabemos lo difícil que es desbancar a los tres grandes, está ahí la Real, o todavía está ahí y lo veis posible. Para nada, yo creo que estamos cerca también, en la zona de Europa, tanto Europa League, Champions, está todo muy junto y bueno, al final nosotros nos centramos en el día a día, en el partido a partido y yo creo que si hacemos las cosas bien nos podemos acercar a esos puestos y ojalá sea así. ¿Cómo estás tú a nivel, bueno, el cambio, cómo estás ahora mismo? La verdad que sigo muy contento, al final es algo que no me esperaba que ocurriera tan temprano y poder vivir a día de hoy, mano a mano, día a día con estos compañeros. Sigo, la verdad, disfrutando como el primer día que subí a entrenar con ellos, muy contento de seguir trabajando para poder seguir aquí y bueno, ojalá que la temporada termine de la mejor manera posible. A ti desde fuera se te ve un chaval humilde, en fin, centrado, ¿no? Pero te ha cambiado, imagino, la situación, no sé si mucho por la calle, por lo que te diga, por lo que no, y si el objetivo ahora es mantener la tranquilidad, porque ha cambiado la situación bastante. Sí, al final es importante la gente que me rodea, me dicen lo mismo, que tenga calma, que le dé naturalidad, porque yo creo que es muy importante, sobre todo en este momento, cuando pasas del filial a un primer equipo, mantener la calma, seguir siendo tú, creo que es algo muy importante e imprescindible. Tú sabes que has despertado mucha ilusión en el vaticismo, sobre todo por, como tú decías, ¿no?, por salir de la cantera, hasta el año pasado estaba la figura de Joaquín, que sigue en el club ahora. Tengo la curiosidad de saber si ha hablado contigo de cómo es ese cambio que tú decías del filial ahora, de las expectativas que se han creado y que en ese caso, ¿qué es lo que te ha dicho? Sí, vamos, tanto Joaquín como también el resto de la plantilla siempre me han ayudado mucho desde el primer día que llegué. Me dan muchos consejos que escucho, me dicen que siga siendo yo mismo, el mismo Asán que juega en el filial, porque al final lo único que cambia es el escenario, pero que sigue siendo un partido de fútbol, sigo siendo yo y si estoy ahí es por lo que he hecho anteriormente. Oye, ¿quiénes son o quiénes eran los ídolos de Asán? Desde pequeño tú eres muy joven, pero bueno, desde los que te fijabas o en los que... Tú tienes ese espejo de lo que tú quieres ser. Al final los jóvenes como nosotros hemos estado viendo a Messi, Cristiano, todos estos jugadores que son granísimos futbolistas, a mí personalmente Messi es un jugador que siempre me ha gustado, he crecido viéndolo. Después del club también Isco, Fekir, son grandísimos futbolistas de los que siempre te gusta ver. Fíjate que te aprovecho ya y te pregunto por los dos que me has nombrado, ¿cómo es entrenar con Fekir y Isco? Es verdad que todavía en el campo no han coincidido mucho, pero los entrenamientos ya algo sí, ¿no? Yo sigo disfrutando, vamos, tanto los entrenamientos como los partidos, como cuando los veía en la tele, sigo asombrado con la calidad que tienen y poder vivirlo día a día, tenerlo al lado mía cerca, la verdad que para mí es un orgullo. Oye, no sé si tenéis la misma sensación que tienen los béticos dentro del vestuario, de que cuando Fekir se recupere al nivel este que está Isco, esa dupla es la que puede hacer que el Betis dé un salto a las más y más cotas, no por la calidad que tienen los dos futbolistas. ¿Y si también tenéis ganas de que se produzca esa unión en el campo? Sí, yo creo que tanto nosotros como la afición tienen muchas ganas de verlo a los dos juntos porque, como todos sabemos, son dos jugadores increíbles y yo creo que cuando se juntan dos jugadores así solo puede ir a mejor la cosa. Oye, tengo que preguntártelo porque sabes que además cuando, ahora es verdad que ha habido unos días más tranquilos para ti, pero cuando tuvo la eclosión, que tuviste esos goles la semana siguiente, tal como va el fútbol de rápido y todo el mundo se preguntaba, oye, los béticos tenían miedo, oye, a ver si van a venir por Asán ahora, nueva pelá que ha salido. Tú imagino que los tranquiliza y no sé si tu objetivo es estar en el Betis mucho tiempo. Sí, yo estoy muy tranquilo y estoy muy contento de estar aquí. Al final ya son tres años aquí, la oportunidad que me están dando, toda la confianza, también que he resumido en la renovación de este mismo verano. Confié ciegamente en el Betis, ellos en mí y bueno, ojalá siga siendo así. ¿Qué es el Betis para Asán? Pues al final para mí es el equipo que me ha dado todo, me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño y del cual estoy eternamente agradecido. Y fíjate que te pregunto también por una parte que yo creo que va englobada en lo que es el Betis, ¿no? ¿Qué es para ti el Betisismo? ¿El cariño que te han trasladado? ¿Cómo se viven los partidos en el Villamarín? ¿Qué es el Betisismo para Asán? Yo creo que para mí es espectacular, sinceramente, cada vez que entro al estadio a la hora de empezar un partido, miro las gradas, veo a todo el mundo cantando el himno y da igual qué partido sea, da igual que lleve ya cinco, seis, siete partidos, que me sigo emocionando con el primer día y además haberlo hecho años anteriores desde la grada y ahora vivirlo desde dentro, la verdad que para mí es muy bonito. Quiero preguntarte por una persona que seguramente ha sido, si no fundamental, muy importante, ¿no? Donde tú estás ahora. Manuel Pellegrini, apuesta por ti, canterano, y es un técnico que tiene muchísima experiencia, ¿no? Todos sabemos ahora mismo, incluso, seguramente sea el líder de este Betis. ¿Cómo definirías a Manuel Pellegrini? ¿Lo que es para ti en general? Bueno, yo creo que Manuel es un grandísimo entrenador, todos sabemos la trayectoria que tiene y la verdad que para mí es un grandísimo entrenador, me ha dado una confianza monumental al final. Tampoco es fácil darle esta confianza a un chico joven y hacerlo como lo ha hecho conmigo, la verdad que estoy muy agradecido con él. Tengo la curiosidad, ¿qué te dijo la primera vez que vas a tener un papel importante? No sé si él te lo anuncia, si es sorpresa, ¿cómo es ese momento en el que él te dice el cambio de rol que vas a tener? Bueno, al final el rol tampoco es que tenga uno fijo, pero sí que es cierto que el día que iba a debutar como titular se me dijo que estuviese tranquilo, que hiciera las cosas como las sabía hacer yo, que me había visto ya en el filial y que confiaba en mí. Asán, un deseo, que le pide esta fecha ya, Navidad, llega Papá Noel, los Reyes, ¿un deseo que pide especial? Poder disfrutar de otro título con el Betis, pero esta vez desde dentro. Es buena esa, ¿eh? Tú ambicioso sí que eres. Sí. O sea, que el objetivo es, fíjate, incluso tengo que preguntarte, ¿es el reto de Asán Diego conseguir un título con el Betis antes de un futuro lejano emprender otra aventura? La verdad que me gustaría mucho porque recuerdo perfectamente cuando se ganó la Copa, todos los juegos de la cantera, estoy cumpliendo desde residencia, la verdad que muy emocionado, muy contento y la verdad que me gustaría también vivirlo desde dentro. Fíjate, porque además tú también hubo vídeos virales, ¿no? Tú en la grada, o sea, tú ya vivías los partidos en el Villamarín, ya. Oye, notamos uno mucho el cambio porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a vivirlo en la grada, ¿no? Pero tú que lo has vivido en la grada con la afición y después saltando al césped, descríbeme un poquito esa sensación, esa diferencia. Es algo diferente porque pasas de estar fuera al lado de ellos a estar dentro, pero ya desde que estabas fuera notabas muchísimo el calor que daban y ahora desde dentro todavía más. Cuando sales y ves a todo el mundo cantando, la afición no para estar a los 90 minutos ahí contigo, es algo que agradeces y mucho. San, pues lo único que te voy a pedir que tienes en la cámara, bueno, el programa es Grada 101 para que tú mandes un saludo y si quieres felicitar la fiesta a los béticos que te van a ver seguro mucho esta noche. Pues nada, muchísimas gracias por la entrevista a Grada 101 y nada, os deseo una feliz Navidad a todos. Gracias.